Los caballeros marchan por la ciudad, sintieron que lo mejor era seguirlos, pero yo solo quería esperarte, ¿puedo preguntarte algo? Bueno, si no, si pues la montura, de hecho te pueden ir soltando atuendos para montura, el Juan tiene como una enllama y el pibe le dieron como un caballo blanco, por ejemplo Más de lo que quisiera admitir, me consideran un héroe, pero en el fondo sigo siendo el mismo que siempre fui, sí, poderoso soy, pero tengo mis defectos, lo intento, pero mi esfuerzo no es suficiente, ni para Jorin, ni para ti No, si ahora vamos a ir rápido, si además vamos como una parte esencial de la historia, te voy a instalar pociones que te ayudan a subir más experiencia y cachada también, elixir mejor dicho Como que te dice, por 30 minutos te dan más 30% de experiencia, güey, así Buscaré el resto en Caldeo Buscaré el resto en Caldeo Eh, ¿está mal despierto? Sí, me dieron hasta los puntos, güey, estás listo para Caldeo Están listas como puedo, pero temo lo que podamos encontrar, la catedral está sedienta de sangre, no quieren salvar a nadie No quieren salvar a nadie Hace que te pregunte si hay algún grano de verdad en... no importa Ahí Se river todo Bele Ya está en maraca Pele Ay, ¿qué es que se hace? C a c R Obra Tú... Ah, railway Pura pelea por lo que estoy Ya nada de wea, ir a buscar que el apache No hay entre dos, va a costar menos Cálmate corazón, sé que duele, pero debemos seguir Hoy como que el Inarius como que también se prepara para la batalla Como que decía, como que también, como nosotros vamos para acá Vamos a ir como para acá Aquí va a haber mucha sangre Cálmate, si mueres ahora, quedarás atrapado en el árbol con Elías eternamente Nadie quiere eso Estaba bien solo Torista Al fin, los caballeros vacían todo Lilith está aquí Sí, tal como dijo el árbol La lluvia, los engendros infernales, todo brota de la puerta del infierno bajo el palacio Ella abrió el camino Si consume la esencia de su padre santuario estará perdido No podemos permitirlo Ahí vamos con estos wea Estos cadáveres Exhibidos con tanto orgullo En esto no hay nada de la luz La exhibición es el punto Su intención es usar los TGO Desfluida Aguestas Ya te sigo, te sigo, te sigo. ¿Estáis? ¿Me contaba el Madrid? No, no, no. No sé si mañana, pero era como este finde que van a carreter. Ah, Briggio. Igual los findees como ir algún día o el otro día es como rotativo. Bueno, pero rentaron como un bar, una cosita así. ¿Qué? No puede ser. Claro, exacto, sí. Yo pasé la película así, no, claro, es como ya. Estoy bien, señor. Claro. Es la guerra mismo. Sacán, weón. Verdad, weón. Yo quedé un poco decepcionado que al fin... Yo quedé un poco decepcionado que todos como que le dan la espalda a Odín, como no sé, pues la misma... ¿Te acordáis la mina de Thor? Como que también la weón como que empieza a decir... No, 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 no sacrifiquemos a los aldeanos, a los guardianos que vivían acá, weón, así como que... Como que final se queda solo en la pelea, weón. Sí, es verdad. Es verdad, se iban a abrir las puertas para llegar los ejércitos. No, pues los eran osculeados, no quisieron apañar, pues. Pero... Pero al final con el puro Sindri bastó. Yo dije... No sé si tú hiciste la misión de que después de eso podías ir al funeral de Brock y te salen los créditos, pues. Y ahí termina como la historia del juego, podríamos decir. Sí, como que no perdonó la weón, weón, si al final... Oye, tú cachaste también que... Por ejemplo, el... ¿Cómo se llama este weón? El Tyr. Al final Tyr era odinpo. Pero si tú, por ejemplo, vas a un mundo este, el de... El donde está el árbol de los cuervos, hay una cárcel a la izquierda que se desbloquea después... Como que cae una cárcel de Asgard, una weón así. Y tú puedes explorar esa cárcel, y si llegas abajo a la cárcel, está encerrado Tyr. Claro, ahí está encerrado Tyr, el original, po. Y cuando lo encontré, el weón no tenía idea de nada, po. Está como que... Y era igual... La misma personalidad del Tyr que vimos, al menos. Lo mismo que antes. Esto no cambia nada. Y después cuando ya... Por ejemplo, vaya a tu casa, a la casa del árbol, el weón está ahí. Ah, no, no, no. De hecho, no estaba ahí. El weón te lo pillas meditando en muchos lados. Como... Como que se hace... Como que se hace como... Como que se da una bola aquí y lo pilláis como varios lugares meditando. Así, como del... De distintos mundos de repente. También si juntáis Todos los cuervos de Odín Podí Pelear contra el guardián Del árbol de los cuervos Es como una bruja Era como ¿Cuántos? 50 creo O más parece No, al final Tendría que empezar a ver un video Ver todas las weas de cero Y empezar a ir a cada lugar A ver si ya lo hiciste o no Claro, eso sería en el fondo Bueno, sí, sí, sí De hecho había unos Que estaban a la chucha Que de verdad Vos estabais como Calculando En qué altura lanzais el hacha Para que llegara Porque estaban Muy a la mierda A ver si este mono Iba a pelear Esta es como la armadura Que usaba el Vigo Para pelear Creo que esa armadura Te mata cuando la usáis Parece, ¿no? Como que te quedes de sangre Por dentro Una wea así Está bacán, sí Está bacán Bueno, bueno En el mejor momento Voy a mandarme una poción A ver Ahí me tiro una poción yo Que me da Tomas de experiencia Obtenida por 30 minutos Buena ojo Todavía Oh Chá Gordo Puleado Mada, ha parado ¿Verdad? Donald Vuelves a nosotros Y no estás solo Esta es como el capítulo 2 Algo así Poco menos El Padre nos liberará Juntos Nos robó nuestra piedra esencial Suya Es la voluntad de la luz ¿Todavía crees eso? ¿Dudas de nosotros? Después de todo lo que hicimos Por ti Y por Yorin Al menos Él no tiene que verte así Chá Le hijo el hijo O Cálmate Pecar Trae Consecuencias Tengo fe en que el Padre Actuó con justicia Queremos detener Al Lilith Como tú Increíble Y nadie nos espera En la boca del infierno Que hueá Nos vamos a agarrar Que hueá Gracias.